se fue a los pájaros qué? un bagre? esta grande esta buena este es un croque esta buena este va a ir no, como que se me va a ir esta buena mira y de cual culi se le puede determinar? de la de tierra es que cae mas esto no es de sangre esta de abajo es de sangre la mano la mano la mano vamos a ver este spin-off a donde? mira es que ha visto la garra va re bien o esta? esta vi que esta moviendo no, pero esta no tiene a ese lado tira tira vaya pon aquí ven pon allá pon allá pon allá por el otro lado 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 quítate aquí en medio de los dos ah? una una sacala 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 en medio está wey esta en medio ahí sacate esa otra pon allá pon allá pon allá pon allá no pon allá ahí pon allá vey pon allá ahí pon allá vey esta está moviendo pero creo que esta es que lo traigo no 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 esta ya rato no tiene aculiche una tiene no mas Más Ahí está en la separada del bus Ahí le tiré las gemas Me voy a ir a la parte de en las 10 ¿Por qué? Peque de ver Te vié Peque de ver ¿Te vas a beber? ¿Pero lo tenemos aquí? ¿Pero lo tenemos aquí? ¿ sea? ¿Se está? esta piraja acá te vas a ver que es esta? tiene o no tiene? dime la que está limpia no tiene no tiene no tiene esta me te pega un ratito si vos acá la estás moviendo si vos acá la estás moviendo voy a ver esta verde y es que está picando voy a ver esta verde no? tiene si tiene es aquella? se trabó no hay ahora que la traigo ahí ahí viene espalda o cual para vos? todo o una? con chiquita o? si hay 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 si hay esta es que al re 1940 esto estaba picando, vamos a verles que onda vamos a quitar esto traeme la cosa la saca y 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